Muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo video de Tiro Deportivo México Aprendiendo a Disparar. En el video de hoy hablaremos de un tema super interesante para nosotros los tiradores y que me han pedido muchísimo. El día de hoy hablaremos de cómo marcar la trayectoria en nuestra mira telescópica. Marcar la trayectoria en la mira telescópica, como el nombre mismo lo dice, se trata de poner indicadores tanto en el ajuste de paralaje como en las torretas que nos ayudarán a ajustar la caída de nuestro proyectil o de nuestro disparo con mucha facilidad y rapidez sin perder nada de la precisión. Este video en mi opinión le interesa a todos los tiradores porque no importa si eres cazador, tirador de precisión o simplemente tirador casual, si puedes ajustar de manera correcta y rápida tu mira telescópica, podrá ser mucho más preciso. La razón por la que tardamos tanto en hacer este video, en formar este video, es porque existen varias formas diferentes de cómo marcar la trayectoria en tu mira telescópica. Así que en este video les compartiré las formas más populares y prácticas para que tú decidas y puedas implementar la forma que más te convenga. Si viste mi video de miras telescópicas para Field Target, entonces sabrás que es posible determinar la distancia al blanco con el ajuste de paralaje. Pero si tú utilizas un telémetro láser o algún otro método como la retícula de Mildot para determinar la distancia, no te vayas, porque también te sirven estos métodos para marcar tu trayectoria en tu mira telescópica. En un momento verás por qué lo comento. Así que comenzaré el video explicando cuáles son las formas que yo creo son las mejores para marcar la trayectoria en tu mira y después les explicaré cómo conseguir de manera muy fácil esa trayectoria para tu plataforma. O sea, los datos que vas a marcar en tu mira. Para cualquiera de las tres formas que el día de hoy te enseñaré, yo recomiendo utilizar cinta microporo o microporosa como base para tus indicadores y hacer las indicaciones de forma manual. Ya que puedes utilizar perfectamente un sticker personalizado con tus indicadores, pero el problema de utilizar un sticker es que si tú desmontas la mira telescópica o pasa algo que se te mueva, lo más probable es que tengas que hacer todo este proceso de conseguir tu trayectoria desde el principio. Y en mi opinión es mucho más fácil quitar un pedacito de cinta microporo de tu mira que un sticker que deja todo pegosteoso. Pero si tú quieres utilizar un sticker porque se vea más estético o lo que sea, adelante. La primera forma para marcar nuestra mira telescópica es olvidarnos totalmente de la escala original de ajuste de nuestra mira y sustituirla por distancias, ya sea metros o yardas. Esta forma de marcar la mira es muy pero muy popular ya que es extremadamente simple y rápida de usar. Básicamente se trata de graduar tanto nuestro ajuste de paralaje como nuestra torreta de ajuste con metros o yardas en vez de utilizar nuestra graduación original, minutos de ángulo o milirradianes. Este procedimiento tiene muchísimas ventajas, principalmente como ya les había comentado su rapidez. Solamente determinas la distancia al blanco y ajustas la torreta al indicador que corresponde con la distancia. Simple, simple. Pero también tiene algunas desventajas. Como por ejemplo, hay muchas muchas miras como la mía que no tienen un indicador para ver en qué vuelta de la torreta te encuentras. Así que fácilmente podrías cometer una equivocación y girar la torreta al lado contrario. Si tú le preguntas a cualquier tirador seguramente ya le ha pasado esto. Y otra gran desventaja es que tienes que poner todos tus indicadores en un diámetro muy pequeño. Así que se vería muy amontonado y tal vez difícil de leer. Pero para eso existen algunos aditamentos conocidos como coronas o torretas de fondo, las cuales tienen como función ampliar el diámetro existente de nuestra torreta. Y además, las torretas de fondo previenen equivocarse de vuelta al momento de ajustar. Ya que ésta se instala en el punto más alto de la trayectoria balística, esto significando que físicamente ya no puedes girar más la torreta después o cuando llegas a ese punto. Y eso es una gran ventaja, ya que si de repente te pierdes y no sabes en qué vuelta está tu torreta, solamente regresas a ese punto y sabes exactamente en qué ajuste estás. La segunda forma para marcar nuestra mira telescópica es marcar el ajuste de paralaje en distancias, metros o yardas, pero utilizar la graduación original del ajuste de nuestra torreta, minutos de ángulo o milirradianes. Para este proceso es necesario llevar contigo siempre una tabla de referencia. Si eres nuevo en el canal, una tabla de referencia o tabla de compensaciones es una guía en la cual podemos ver el ajuste necesario a distancias conocidas para poder acertar siempre. Esta forma es un poco más lenta que la anterior, pero es increíblemente efectiva. Y además es la que personalmente yo recomiendo si no quieres conseguir una corona o no tienes la posibilidad. Solamente determinas la distancia utilizando el ajuste de paralaje o algún otro método, ves en tu tabla de compensaciones cuánto tienes que ajustar y ajustas en la torreta. Y ya estás listo para el disparo. Después de hacer el disparo regresas tu torreta al cero original de tu mira y listo. Es así de simple. Para usar esta forma hay que asegurarse de regresar siempre al cero original de nuestra torreta, ya que si hacemos ajustes sobre ajustes que ya habíamos hecho, puede causar grandes, grandes fallas. La tercera forma de marcar nuestra mira telescópica, en mi opinión es un poquito más complicada, pero es extremadamente útil si utilizas el ajuste de paralaje para determinar las distancias, como lo hacemos en Field Target. Se trata de marcar el ajuste de paralaje con la graduación de nuestra torreta, con la graduación de nuestro ajuste. O sea, en vez de determinar la distancia al blanco, directamente estás determinando el ajuste necesario para esa distancia. Si lo piensas, es una combinación de las dos maneras anteriores. Esta forma de marcar la mira es muy muy práctica, pero es necesario tener un poco de práctica para llevar a cabo este método. Además, una ventaja de utilizar esta forma es que eliminas por completo el factor psicológico de saber a qué distancia está tu blanco, ya que realmente no estás determinando la distancia, sino solamente el ajuste necesario. Enfocas, ves el ajuste que tienes que hacer en tu rueda de paralaje, ajustas la torreta al ajuste indicado, y listo, ya estás listo para tu disparo. Yo recomiendo que si vas a usar este método, lleves contigo también una tabla de compensaciones, como en el método anterior, por cualquier cosa. Así que ahora ya sabes cuáles son las formas más populares para marcar la trayectoria en tu mira, y ya escogiste cuál es la que usarás. Ahora veremos cómo determinar esa trayectoria, o sea, cómo llenar los datos que nosotros necesitamos para marcar. Como te pudiste haber dado cuenta, en cualquiera de los tres métodos es necesario, es vital conocer cuánto caerá tu diábolo a determinadas distancias. Y para saber eso, o sea, para saber cuánto va a caer el diábolo en cada distancia, existen dos formas. La primera es la forma práctica. Literalmente, hacer disparos a distancias medidas o conocidas, e indicar poco a poco en la mira, ya sea en metros, o en la graduación de la mira de ajuste, minutos de ángulo o mils. Si quieres saber cómo determinar cuántos minutos de ángulo equivale la caída a determinadas distancias, te invito a que terminando este video, visites nuestro video de minutos de ángulo. Te lo voy a dejar aquí en esta esquina de acá. Es uno de mis favoritos en el canal. Y la segunda forma para obtener la trayectoria es la forma teórica, utilizando una calculadora balística. Mi recomendación personal es que utilices una combinación de las dos formas, para que así sea lo más fácil para ti, pero también exacto. Es decir, usar como guía la calculadora balística, pero ir comprobando con la práctica. Un tip extremadamente útil que te voy a regalar es que al momento de estar haciendo los disparos para obtener tu trayectoria, utilices un blanco que tenga letras. Esto es para que cuando estés determinando la distancia con el ajuste de paralaje, estés seguro de que es el punto más claro. Y recuerda también, siempre, ajustar el paralaje con el mayor aumento posible que tenga tu mira. Esto es para minimizar el margen de error. Así que eso sería todo por hoy de mi parte. Espero les haya gustado mucho este video. Si necesitas ayuda o te quedó alguna duda, te invito a que me dejes en los comentarios todas tus preguntas. Y con todo gusto te ayudaremos. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo con todos los tiradores que conozcas. Quiero tomar este momento para agradecerles a cada uno de ustedes. Ya somos más de 1500 en el canal. Me hace sentir extremadamente contento y afortunado que les gusten tanto nuestros videos, porque la verdad es que me esfuerzo y nos esforzamos muchísimo en ellos y aprecio muchísimo todo el apoyo que les dan. Les mando un abrazo gigante a todos y recuerda, enfócate en la retícula y presiona establemente el gatillo. Hasta luego, gracias.